Otro momento de calma O mejor yo paso por ser psicólogo Hoy hablaremos de la calma Y me pondré a prueba con este juego que no ¿Qué te dije de andar pisando chalcos de lodo? Toma el legado de Peppa Pig Hay legados de Peppa Pig Saltan en charcos de lobo Digo de lodo Su sentencia será segura Ay Dios mío, no puede ser Su sentencia será segura Vengan Bueno Y siempre tener un acompañante de apoyo emocional Oh, ya estás creciendo un poquito más Estoy volando hoy Creo que ya era tu hora de volar ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es esto? Los campos de fuerza de estancia están de vuelta Adiós Pan de Halloween Ropas Ayuda, ayuda No, pan de Halloween No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Amigo, pensé que te había perdido Pero no fue así No me digas de que viste a mi amiga Porque si no, ya estaríamos en problemas Veamos cómo están las cámaras No vi absolutamente nada ¿Lo hacemos yo? Veamos cómo van las cosas Vaya, todo anda bien Todo anda muy bien Como ser psicólogo Siempre hay que ver cosas positivas Y saber qué es lo bueno y qué es malo Oh, mira, allá andan mis monos Hola, monos ¿Qué? Siempre hay que tener una actitud positiva Y saber lo que hay que decir Y vamos a reaccionar ¿Cómo reaccionar en frente de los monos? Ay, Dios Bueno Ya acabarán Sí, bueno Ya vamos a Ya vamos a Ya encerramos a A los monos Apolo, disculpa A Tebí Mono de tres leches Mono de tres leches Viene por mí Mono de tres leches Mono de tres leches A ver Ah, bueno Después de esos comerciales Esos comerciales fueron bastante positivos Ay, Dios Esos monos me iban a dar un infar A ver Siempre tenemos que saber cómo es el caso de cada paciente Como el de esta Que es anime Pero es una persona normal Y es una persona completamente amigable ¿O sí? Y, mija ¿Qué te hiciste? ¿Cómo hiciste eso? Nos traicionaste No, 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 no